El tadalafilo para tratar la disfunción eréctil El tadalafilo se usa para tratar la disfunción eréctil, y los síntomas de la hiperplasia prostática benigna que incluyen dificultad para orinar, dolor al orinar, y frecuencia y urgencia urinaria en hombres adultos. El tadalafilo se usa para mejorar la capacidad de ejercicio en personas con hipertensión arterial pulmonar. El tadalafilo pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa. Su acción consiste en tratar la disfunción eréctil, aumentando el flujo sanguíneo al pene durante la estimulación sexual. Ese aumento del flujo de sangre puede provocar una erección. Relajando los vasos sanguíneos de los pulmones para que la sangre fluya más fácilmente. Si está tomando tadalafilo para tratar la disfunción eréctil, debe saber que no cura la disfunción eréctil ni aumenta el deseo sexual. El tadalafilo no previene el embarazo ni el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el virus de la inmunodeficiencia humana. La presentación del tadalafilo es en tabletas para tomar por vía oral. Se puede tomar con o sin alimentos. Si está tomando el tadalafilo para tratar la disfunción eréctil, siga las indicaciones de su médico y las directrices en este párrafo. Hay dos maneras diferentes de tomar tadalafilo, ya sea diariamente o según sea necesario. Hable con su médico sobre el régimen de dosificación más adecuada para usted. El tadalafilo se toma a veces según sea necesario, normalmente al menos 30 minutos antes de la actividad sexual y no más de una vez cada 24 horas. El tadalafilo puede causar efectos secundarios. Dolor de cabeza Indigestión o acidez estomacal Náuseas Diarrea Rubor Dolor en el estómago, la espalda, los músculos, los brazos o las piernas. Algunos pacientes experimentaron pérdida repentina parcial o total de la visión después de tomar tadalafilo. Llame a su médico si experimenta algún problema inusual mientras toma este medicamento. Gracias por tu visita.